Nadie dijo que ser mamá es fácil y seguramente uno de los temas que más nos complica es el sentimiento de culpa. Según un estudio de la revista Padres Ok, 8 de cada 10 progenitoras se sienten mal por el poco tiempo que se dedican a sus pequeños. Apuesto que a más de alguno de ustedes le ha pasado. Por contar con poco tiempo con nuestros hijos, por tener que trabajar, por vivir el día a día, lo que implica ser una dueña de casa, una mamá, sé que sí, el poco tiempo con nuestros hijos. Sentimos bastante culpa en ciertos aspectos, sobre todo en el tema de educación. Y en el estar presente, sobre todo en las que trabajamos, estar presente el día a día con los niños. ¡Mamá! Timmy torta la tarea. ¡Ah, muy bien Timmy! Aquí tienes ensalada de atún para el almuerzo. ¡Estos son los calcetines de papá! ¡Vaya! Estos zapatos no tienen soporte en los arcos. Y es que en el mundo de la modernidad, donde las féminas que competimos a la par con los hombres, muchas hemos tenido que salir a buscar trabajo, poniendo en un segundo plano nuestro rol de madres. Somos catalogadas como super mamás, porque las hacemos todas, lavar, planchar, cocinar, trabajar, ser madre, ufa, etc. Sin embargo, querer hacer todo lo anterior perjudica de alguna manera la autoestima de millones de progenitoras. Y solo como adicional, según los datos arrojados por el estudio, reflejó que por tiempos limitados, la mujer hoy prefiere posponer la maternidad. Una realidad que cada vez toma mucho más fuerza entre las chilenas. Y no quieren transmitir eso mismo a sus hijos. Entonces, ante la más mínima ausencia, o que tengan que ir a trabajar, o que tengan que salir a comprar, lo que sea, dicen, estoy dejando a mi cabrón chico solo. Igual como mi madre y mi padre me dejaban a mí. Culpa, culpa, por mi gran culpa, soy lo peor. ¿Y ustedes sienten culpa? Hay que haber cierta culpa como de no estar tan involucrada en la crianza, pero antes quizás estaban culposas de no haber desarrollado cosas personales. La verdad es que las entiendo. O sea, sobre todo a las mamás que trabajan fuera de la casa. Creo que todos los papás son así. O sea, yo soy papá y también tengo culpa de no haber dedicado suficiente tiempo y de dejarme hacer un evento con Chalí o con Barbalá y no estar lo suficiente con ellos. Me tengo que ir y dejar a mi cabrón chico. Ahí te lo juro que se me parte el alma. O sea, me pasa a mí, me imagino que a las mamás también debe ser más complicado. Ojo, mujeres, que si su hijo ya tiene un par de añitos y se da cuenta que puede conseguir todo lo que quiera, seguramente usted podría quedar en bancarrota. Y es que el sentimiento de culpa es mucho más fuerte. Ah, ¿y qué me dice a la hora de regañarlos? Porque se portó mal, no hizo las tareas o simplemente no se comió la comida. Les apuesto que muchas hemos dejado pasar una flojera o una mentirita. Es que somos medio mal enseñadoras. Pero mantener una culpabilidad por varios años nos hace pensar que por siempre serán nuestros bebés. Amor, póngase el chalejo que le va a decir, póngase, pero póngaselo, pues póngaselo. La sensación de que están pasando frío o que en cualquier minuto se puedan enfermar nos pone un tanto exageradas. ¿Te hago una agüita de hierba? Para mí siempre vas a ser mi guagua. Están muy flacos, te oiga. No, si la sobreprotección va de la mano de la culpa. Porque todas, pero todas hemos caído en esto. Te quiero donde mis ojos te vean, ¿oíste? Voy a tener que poner una foto tuya en el living. Nunca estás en la casa. Apenas llegue me llama, después te me vienes derechita para la casa. Y es que no nos damos cuenta cuando ellos crecen. No siempre como mamá quisiera estar todo el tiempo con el bebé, pero no se puede. Uno tiene que trabajar, tiene que hacer otras cosas. No hay dudas. Esto parece una lucha eterna con la bipolaridad. El por qué sí, el por qué no. Porque pasamos mucho tiempo en el trabajo. Porque en este país se debe legislar para que la gente trabaje realmente ocho horas y tenga tiempo de estar con su familia. Aquí somos tan trabajólicos que nos pasamos 12, 14 horas en el trabajo y los niños no los vemos. Entonces estamos absolutamente culpables de ser mujeres realizadas también fuera de la casa y no estar en la casa. Y el miedo a la equivocación puede llegar hasta consumirnos. Ya ve, difícilmente puedan crear un manual de cómo ser madre. Pero de lo que tenemos certeza es que nunca se termina de aprender la función de mamá. Felicia mamá. Felicia mamá. ¡Gracias!